Te escuchamos. Sí, así es Gustavo, vamos a informarnos con el subcomisario Alexis Berlusa al respecto de las últimas novedades, qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad de presidencia Roqueza Espeña, cuáles son las actividades, si IBA, si Espeña se está portando bien o no y además escuchar hoy por última vez el informe ya que el subcomisario entraría en receso de invierno así que bueno, vamos a escuchar su último informe de la semana y despedirnos un poquito también de él, así que el subcomisario nos puede informar al respecto, buenos días. Bueno, muy buenos días, saludo a usted, saludo a los ciudadanos en general bueno, dentro de los hechos relevantes entonces que se hicieron en estas últimas horas aquí en esta dirección de zona y teniendo en cuenta el marco operativo que se lleva a cabo en forma diaria con las distintas unidades partícipes en este caso se logró como resultado 37 aprehendidas y 24 motocicletas secuestradas el día de ayer un lanzamiento de operativo también, de operativo o saturación que se llevó a cabo en inmediaciones de cuiricción de comisaría sexta en este caso comprendía en barrio Néstor Piner, barrio Mitre entre otros barrios también, barrio Matadero, correspondiente a dicha cuiricción. En lo que respecta a los accidentes de tránsito, cuatro registrados entre la jornada de ayer y hoy el más relevante en este caso surgió en virtud al ingreso de un hombre de 62 años de edad el mismo al nosocomio local, a quien posteriormente le diagnosticaron en este caso la fractura de fémur de pierna derecha posteriormente personal policial toma conocimiento en virtud a entrevistas con el mismo obviamente al día arribado al domicilio de esta persona y mantuvo entrevista también con su hija de 28 años de edad manifestando que el día de ayer en horas de la mañana el mismo habría salido en bicicleta inmediaciones del barrio Monseñor de Carlos, calle 9 y 14 más precisamente momento en el cual habría sido embestido aparentemente por dos masculinos que se desplazaban en la motocicleta 110 centímetros públicos conforme a manifestaciones allí por parte de personas que se encontraban en el barrio y que pudieron observar este accidente y posteriormente esas personas se levantaron y rápidamente se dieron a la fuga lo mismo de contextura física delgada y vestida ropa oscura en los datos que pudieron obtener y bueno vuelvo a repetir esta motocicleta 110 centímetros cúbicos color oscuro sin carenado en realidad la misma es la que se trata de dar con este rodado y también con estas personas o con estos segundos partícipes de este accidente de tránsito vuelvo a repetir fracturas que tenemos entonces pierna derecha para este hombre de 62 años de edad que se desplazaba en su bicicleta rodado en el medio continuando con este informe en lo que respecta a los procedimientos policiales en este caso el día de ayer personal de la división patrulla preventiva que se encontraba en recorrida prevencional en este caso en horas de la mañana toma conocimiento a través de la base de vigilancia en inmediaciones del barrio en Santa Azul requería la presencia policial en virtud de que momentos antes un masculino en este caso había ingresado y ojo situado en inmediaciones calle 12 entre 17 y 19 había sustraído varias barras de chocolate conforme a lo manifestado por el encargado de este lugar que había dado a la fuga un vestido en este caso color azul como también yo vi en su color azul el mismo ropa oscura en este caso y de contextura física de verdad con esta característica y observando también cámaras de seguridad allí de inmediaciones personal de la división patrulla preventiva procedió a la aprehensión de este sujeto en horas de la tarde noche de 24 años de edad, el mismo puesto a disposición de la justicia también se determinó posteriormente que ese mismo sujeto sería supuesto autor de otro hecho a un diosco también situado en inmediaciones del barrio Mitra en este caso fue dirección de comisaría recta de Estado en tanto que otros dos comercios también quienes no radicaron en el escrito correspondiente habrían sufrido aparentemente sustracciones en fechas anteriores por parte de este joven de 24 años de edad, vuelvo a repetir puesto a disposición de la justicia por personal de la división patrulla preventiva continuando con este informe policial también el día de ayer personal de la división con toma conocimiento que en inmediaciones de avenida 363 calle 18 allí dos masculinos estarían manipulando los manubrios de motocicleta que se encontraban estacionadas allí en este lugar rápidamente se constituyen al lugar y pueden observar a estos masculinos que al notar la presidencia policial disimularon lo mismo su presencia y la actividad que estaban llevando a cabo en este caso intentando evadir a los informados posteriormente fueron aprendidos ambos 18 y 14 años de edad para los mismos y el poder de uno de estos, una garzúa, un tramo de hierro tipo T que se utiliza generalmente para forzar los trabajadores de las motocicletas también fue formalmente secuestrado por personal de la división como en este caso puesto también los mismos a disposición de la justicia vamos a tener cuidado obviamente con la ciudadanía en este sentido utilizando este tipo de herramientas que puedan forzar los cabamanubrios de la motocicleta es importante colocar un cepo o un candado en la rueda de la motocicleta como siempre digo, si lo hacen contra una estructura fija mucho mejor no continuando con este informe policial también el día de ayer personal de Comisaría Cuarta se encontraba en recorrida previsional lo hacía por inmediaciones del barrio Solidario allí procede la aprehensión de dos masculinos que desplazaban la motocicleta a 110 centímetros cúbicos también los mismos habían intentado ingresar momentos antes a un homicidio rápidamente fueron alcanzados por los uniformados puesto a disposición de la justicia también en tanto que en el abuso de la motocicleta cortaban los mismos arma blanca de tipo cuchillo también formalmente secuestrada ambos mayores de edad estos sujetos también en inmediaciones de comisaría tercera también se toma conocimiento a través de una joven de 26 años de edad requería la presencia en virtud a que se había hecho presente su concubino el mismo aparentemente bajo los aspectos de sustancia etílica comenzó a promover desorden allí insultando a la misma inclusive rápidamente se hizo presente el personal policial procedió a la aprehensión en este caso de este hombre de 35 años de edad el mismo puesto también a disposición de la justicia se invitó a esta joven obviamente a radicar el escrito pertinente por último lo que respecta a las rutas provinciales y nacionales el tránsito que no se haya liberado y se continúan diagramando los operativos obviamente para estos 10 venideros de la semana incluido también lo que será el próximo fin de semana y hasta el día lunes inclusive no, gracias a ustedes muy bien, Gustavo, hasta allí informe policial brindado por el subcomisario Alexis Luzar al respecto de los hechos de nuestra ciudad en presidencia de Rocaza Espeña y por último un feliz cumpleaños a nuestra provincia que hoy se cumple un año más de la provincialización de Chaco que antes tenía otro nombre que en su principio se llamaba provincia de Eva Perón y ahora nos llamamos provincia de Chaco menos mal que le cambiaron el nombre menos mal si